Bueno, vamos a hacer un típico problema de grifo. Un grifo tarda 10 horas en llenar un depósito. Y otro tarda 15 horas. Bueno, ¿cuánto tardarían los dos juntos? Esto es tan fácil como esto. Eso quiere decir que uno que llena o va a llenar un depósito en 10 horas, más uno que llena un depósito en 15 horas, llenará un depósito en X horas si sumo los dos. Es decir, si tengo los dos abiertos a la vez. Solo tengo que hacer el mínimo común múltiplo, que sería 30. Queda 3 partido 30 más 2 partido 30, igual a 1 partido X. Queda 5 partido 30, igual a 1 partido X. X pasa aquí multiplicando, queda 5X igual a 30 por 1, que es 30. Luego pasa el 5 dividiendo. Así que los dos juntos tardan 6 horas en llenarlo. ¿Cómo lo podría complicar? Pues por ejemplo diciendo que un grifo tarda 10 horas y con otro tarda 6. ¿Cuánto tardan entre los dos? Digo, ¿cuánto tarda el segundo? ¿Vale? Entonces sería 1 partido 10 más 1 partido X igual a 1 partido 6. Voy a pasar 1 partido 10 restando aquí. Me queda 1 partido X igual a 1 partido 6 menos 1 partido 10. Y 6 por 10 es 60. 10 partido 60 menos 6 partido 60. 1 partido X igual a 4 partido 60. Le doy la vuelta. X igual a 60 partido 4. Y efectivamente da 15 litros. ¿Vale? Y así son los problemas de grifos. Y así son los problemas de grifos.